Amor, avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no estás sola Yo te hablo claro, yo no brego con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa mami, dime por qué llora Te haría mi señora Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de color, en la parte toda lo creyola Mujeres como tú, no las deseas y las añoras Dile que tú tienes pa'queo Si pone el booty en reversa Yo le prendo la cámara como cuando parqueo Y le gusta el maleanteo Y sé que la están buscando porque mata la liga Yo solo creo en ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber ese man que ya no está sola Ay, ay, ay Yo soy un niño que fue loca